Como parte de su preparación previo a la participación en Juegos Nacionales de la CONADE a celebrarse en junio próximo, Yasmín Hernández, Isabel Aviveros y Rafael Salas tuvieron destacada participación en un evento celebrado en Querétaro de lo que comentaron estos últimos. Fue el evento en Mérida, pues me sentía muy bien porque es la primera vez que llego a unos eventos de esta magnitud que son los nacionales y pues voy bien, mis papás dicen que están orgullosos por el trabajo que estoy haciendo. Sí, pues ahí sí me fue un poco mal porque pues desde la vuelta dos ya iba cansado. Le bajé un segundo que estuvo bien para dos, tres semanas que llevaba, pero pues quería ser un poco menos, ya quería ser abajo de seis minutos. Sí, pues asistimos a Querétaro a más o menos foguearnos y bajar marca, tratar de mejorar la marca y pues creo que nos fue bastante bien. Bajé un segundo a la marca que hice en Mérida y pues creo que fue bastante bueno, pero pues a seguir trabajando para pues tal vez hacer una mejor marca. Sí, es correcto, pues sí, las niñas están bastante fuertes, traen bastantes marcas muy buenas, cercanas, entonces creo que con el mes que falta y trabajando duro creo que se puede lograr. Para más deportes con información de Carlos Serrano Bazán, Erick Salgado Pérez. Gracias.